Gracias, Moni. Así es, me acompaña a esta hora de la mañana Adam Isaacson de la Fundación Washington Office para América Latina y con él vamos a hablar de cómo se ve desde afuera la actual crisis política y humanitaria en la frontera colombo-venezolana. Señor Isaacson, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por invitarme. Usted está en Washington. A nivel internacional, ¿cómo se está viviendo esta situación en la frontera actualmente entre Colombia y Venezuela y esta problemática humanitaria? Bueno, ante todo, todos nos solidarizamos con esas familias colombianas que se encuentran forzadas a reubicarse. Se está generando una crisis humanitaria que espero que no se crezca. Pero además de eso, la preocupación tal vez principal fuera de Colombia, los que no seguimos con tanta cercanía la relación bilateral, es qué está pasando en Venezuela. Venezuela, el gobierno de Venezuela está respondiendo a este incidente como un gobierno arrinconado. Se ve un elemento de desesperación en esas acciones de expulsión y esperamos, esperamos que eso no se empeora. Pero el temor indica que hay más y más inestabilidad en Venezuela, más ingobernabilidad y el temor es que vamos a ver más incidentes como este. Hasta ahora hemos visto que es una situación muy común en los Estados Unidos, donde diariamente son deportados cientos de personas, especialmente de Centroamérica, en México, Colombia, Venezuela también. Pero, ¿hasta qué punto tiene derecho a ejercer esta autoridad como presidente Nicolás Maduro y vulnera o no este derecho internacional humanitario a los colombianos? Bueno, las deportaciones también las hace estos años. Ha hecho más que 400 mil en algunos de los últimos años. Normalmente también son muy preocupantes, pero son hechos a través de un procedimiento legal que dura tiempo, que implica revisión de documentos. Y no es un capricho que se hace tan rápidamente sacando a la gente de sus casas. Normalmente son gente quienes se encuentran, digamos, manejando un vehículo sin licencia, algo así. Esto sí es distinto porque implica familias enteras y no parece que hay debido proceso para los deportados. O sea, para usted, ¿se están tomando atribuciones que de pronto no llevan como una directriz correcta de la expulsión de estos colombianos? No creo que lo que está haciendo se está haciendo satisfacer los estándares internacionales, no. Bueno, Venezuela tiene todo derecho de deportar a cualquier indocumentado, pero así arrancando vidas y dejando a gente como perros en el otro lado de la frontera no se debe hacer. Cuando Estados Unidos lo hace, tampoco. Ante lo que podríamos llamar un atropello, ¿cuál debería ser la posición del presidente Juan Manuel Santos frente a lo que sucede? Bueno, creo que el presidente Santos, claro que eso ha sido una gran oportunidad para los opositores políticos del presidente. Creo que el presidente Santos ha manejado con prudencia este episodio. Y se espera que la reunión de la tarde de este miércoles entre los cancilleres va a suavizar y bajar las tensiones. Lo que no se quiere es que haya un incidente bélico entre Colombia y Venezuela. Especialmente un Venezuela que beneficiaría, un gobierno venezolano quien beneficiaría políticamente al nivel doméstico de cualquier enfrentamiento entre los dos países, faltando pocos meses para sus elecciones congresionales. Y creo que el presidente Santos ha sido consciente de todo eso. Y debo decir que Venezuela en las últimas semanas también ha librado algunas controversias con su otro vecino, Goiana, levantando un viejo contiendo el fronterizo con ellos. Están provocando problemas porque necesitan distraer a su población y el presidente Santos sabe eso. Finalmente, señor Ixacón, ¿hasta qué punto o hasta qué entidades internacionales podría acudir el gobierno colombiano y que de verdad pudieran prestar alguna solución? Bueno, en el pasado el UNASUR ha jugado un papel importante de mediador imparcial en estos casos. Entiendo que hasta el momento el UNASUR, o al menos el secretario general del UNASUR, ha tomado el lado venezolano. Espero que eso nos siga. Pero ya el doctor Samper ha dicho que él no va a intervenir hasta que no le sea solicitada su postura. Claro, pero es una solicitud que tampoco vino después del incidente de marzo del 98 entre Colombia y Ecuador, cuando mataron a Raúl Reyes. Y de todos modos, UNASUR jugó un papel muy importante con la reunión de emergencia entre los cancilleres de la región. Creo que una reunión así, si esa situación no se distensione en los próximos días, va a ser necesario. Y los cancilleres de toda Sudamérica deben, como primera instancia, tratar de resolver esto a través de la diplomacia. Señor Ixacón, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por su solidaridad con los colombianos. No, mucho gusto. Gracias. Gracias.